Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su frente se quebró como un cristal Porque entre sus dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les duele por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo un niño le internó Pronto cumplirá los treinta y tres Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les fue por el jardín Hey, no puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti En el comedor, les sientan separados al comer Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies Ella le regaló alguna flor y él le dibujan un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les fue por el jardín Juntos de la mano se les fue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les fue por el jardín Juntos de la mano se les fue por el jardín Juntos de la mano se les fue por el jardín Juntos de la mano se les fue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Juntos de la mano se les fue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz